Bien, y sobre el tema, sobre la crisis en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, afirmó que el gobierno del Perú evalúa la posibilidad de llamar en consulta al embajador en Venezuela y que eso depende de cómo evoluciona la situación. Ante la inminente crisis venezolana, el Perú gestiona alternativas de solución para la defensa de su democracia y derechos humanos. Así lo expresó el canciller Ricardo Luna. La cancillería peruana está realizando consultas intensas con los países de la región en vísperas de la cumbre iberoamericana de Cartagena, con el objeto de tomar medidas fuera y dentro de la OEA con relación a esta grave situación. Horas antes de este pronunciamiento, el exdiputado y asilado político venezolano Oscar Pérez presentó una carta dirigida al presidente Kuczynski solicitándole impulse una reunión extraordinaria de cancilleres miembros de la OEA para discutir la crisis en su país. Solicitamos al presidente Kuczynski que se ponga al frente, que evalúe la posibilidad de ponerse al frente de una gran vanguardia latinoamericana en la región, que convoque a un grupo de países amigos de Venezuela, ojo, amigos de Venezuela, no de la oposición ni del gobierno, que puedan impulsar el camino, el transitar por un camino hacia la transición pacífica. Luego de la suspensión del proceso de recolección de firmas para el referente de un revocatorio a Nicolás Maduro, Luna Mendoza no descartó un llamado en consulta al embajador peruano en Caracas. Los embajadores siempre están en posibilidades de ser llamados a consulta dependiendo de la situación como evolución. ¿Y también esta oposición se evalúa? Sí, desde luego. No, eso no lo puedo decir, se está evaluando. En otros temas, el canciller anunció la próxima llegada de su par chileno Heraldo Muñoz y el encuentro del presidente Kuczynski en noviembre con Michelle Bachelet. Dijo además que el Perú ha presentado su candidatura para ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas declaraciones las realizó en la ceremonia del 71 aniversario de las Naciones Unidas. Gracias, señores.